Habilidad Lógico-Matemático Pregunta 24 El sábado 18 de noviembre de 2023, los perritos de María cumplieron 382 días de nacidos. Con esta información te preguntan, ¿en qué día nacieron estos perritos? Primero, lo primero, vamos a marcar la información importante. Sábado 19 de noviembre de 2023, ¿qué pasó ese día? Perritos cumplieron 382 días de haber nacido. O sea, 382 días pasaron desde que nacieron hasta el 18 de noviembre de 2023. Entonces te piden, ¿en qué día nacieron estos perritos? A ver, ¿cómo planteamos este problema, profesor? ¿Cómo planteamos lo que nos dicen aquí? Primero, el dato más importante es el sábado 18 de noviembre de 2023. Entonces, tienes que tener en cuenta una cosa. Te piden a ti la fecha de nacimiento. El día en que nacieron. Yo le estoy poniendo FN, la fecha de nacimiento. Entonces, la fecha de nacimiento, sumado con 382 días, te va a dar igual al sábado 18 de noviembre de 2023. Eso es lo que nos dice el problema. Muy bien, correcto. Ahora, aquí vamos a hallar en partes. Primero, vamos a hallar el día, ¿sí? En qué día nacieron, o sea, me refiero a qué día de la semana nacieron. Lunes, martes, miércoles, jueves. Y segundo, vamos a hallar la fecha calendaria. ¿Ya? No sé, si es el aponte, ¿no? 4 de septiembre del 2021. 5 de noviembre del 2022, ¿no? Y así. Vamos a dividirlo en dos partes. A ver. Primero, vamos a hallar el día de la semana en que nacieron los perritos. A ver. El día en el que nacieron los perritos, más 382 días, va a ser igual a Saba. ¿De acuerdo? La estoy tomando de la ecuación general. Está aquí. La estoy tomando solo cambiando nada más con día. Y acá dejo el sábado. ¿Ya? Estoy trabajando en días. Ahora. Estos 382 días lo vamos a pasar para el otro lado. Para que te quede solo el día de nacimiento. Y sería día de nacimiento igual a sábado menos 382 días. Ahora. ¿Te acuerdas cuando se trabajaba con calendario? ¿Y a qué nos convendría estos 382 días? ¿Cómo tendríamos que convertirlo? ¿Te acuerdas? Muy bien. Toma. Tu like. Tenías que convertirlo en un múltiplo de 7. Si te quedaba exacto, genial. Pero si no, más algo. En este caso 382 días es un múltiplo de 7 más 4. Divídelo. Divide 382 entre 7 y te va a quedar un múltiplo de 7 más 4. Ya. Muy bien. Entonces el día de nacimiento es igual a sábado menos, entre paréntesis, ¿no? Un múltiplo de 7 más 4. Ahora este menos va a afectar a cada uno. Y te quedaría el día de nacimiento igual sábado menos múltiplo de 7 y menos 4. Ahora con el múltiplo de 7 tú ya sabes que se va, ¿no? Porque que le restes sábado menos el múltiplo de 7 va a ser igual sábado, ¿no? Porque ¿qué representa ese múltiplo de 7? Representa los 7 días de la semana, ¿no? Entonces quiere decir que se va a repetir, ¿no? Sábado otra vez, sábado otra vez. Ya por eso múltiplo de 7. Entonces solo te quedaría sábado menos 4. Ya. El día de nacimiento es igual sábado menos 4. Entonces vamos a restarle, bueno. Retrocede sábado. 4 días. Viernes, jueves, miércoles, martes. Ya. Y ahí está. Esa es la respuesta. Entonces el día de nacimiento de los perritos, ¿qué díes? El día martes. Ya está, profesor. Listo. Primera parte. Ahora vamos a la segunda parte. Y ya con esa llegamos a la respuesta final. Vamos a hallar la fecha exacta. ¿Sí? Calendario, qué fecha nacieron los perritos. A ver. Tú sabes que el 18 de noviembre del 2023 ellos han cumplido 382 días de nacido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para saber cuándo han nacido tienes que, o sea, para llegar a su nacimiento ¿Qué tienes que hacer? Tienes que restarle 382 días. Ah, ya, profesor, fácil. Pues, le voy a empezar a restar. Menos un día, 17. Menos dos días, 16. Menos tres días, 15. Y así, así, así. Hasta llegar a los 382 días. Puede ser. Claro, se puede dar. Lo puedes hacer. Claro que sí. Con tu calendario. Lo puedes hacer. Pero te va a demorar demasiado tiempo. Mira. ¿Cuál es la forma en la que la vamos a hacer aquí? Y la que se debe hacer porque es más rápido. Estos 382 días. No le vas a tener un meter en unos 382 días. Sino, esos 382 días te conviene convertirlo. ¿En qué, profesor? En esto. No le restes los 382 días. Réstale 365 días. Ese número de 365 días, ¿a qué representa? Muy bien. Representa un año. ¿No? Un año representa. En este caso no hay bisiesto. Porque el 2023, 2022, 2021 no son bisiestos. Así que normal, no afecta. Entonces le vas a restar 365 días al 18 de noviembre del 2023. ¿Y qué te va a quedar? 18 de noviembre del 2022. Porque es un año que le estás restando, nada más. Ahora, te va a sobrar, de los 382 días, ya has tomado, has restado 365. Entonces te falta restar 17 días. ¿No? Y ahí se completan los 382. Y acá facilito, bueno. Al 18 de noviembre del 2022, réstale 17 días. ¿Y qué te va a quedar? ¿Qué te va a quedar? La respuesta. El 1 de noviembre del 2022. Ya está chicos, ya está chicas. Vamos a juntar 1 de noviembre del 2022 con el día. Y ya salió. Nuestra respuesta sería, ¿en qué día nacieron estos perritos? El martes 1 de noviembre del 2022. ¿De acuerdo? Muy bien. Y de esta manera se resolvía esta pregunta del curso de habilidad lógico-matemático, RM, del examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Qué te va a quedar?